Este es otro ejemplo de esta serie de composiciones de transformaciones de R2 en R2 acá me dicen que la primera debe ser una simetría respecto del eje X vamos a llamarla S de R2 en R2 y la segunda es una dilatación bueno, vamos a ver que pasa con la simetría respecto del eje X de este eje yo tengo acá la base canónica, el 1,0 y el 0,1 y voy a buscar los simétricos de S la simetría, su matriz, otra vez, la matriz de la simetría será el simétrico de 1,0 puesto como columna y el simétrico de 0,1 a ver, simétrico del 1,0 respecto del eje X es como la imagen en el espejo, pero si el espejo está acá, el simétrico coincide con este o sea, su transformador coincide muy bien, quiere decir que esto es 1,0 en cambio el simétrico de esto, rebatiendo esto haciendo girar el plano, el semiplano según este eje y abatiéndolo sobre este otro me va a quedar un vector hacia abajo que va a ser 0,1 ¿si? o sea, este viene a parar acá conclusión, este sería 0,1 esta es la matriz de una simetría respecto del eje X si se la acuerdan de memoria la pueden poner y si no la puede generar a partir de bueno, la otra es una dilatación de factor 3 me va a quedar chico esto pero voy a hacer un vector unitario chiquitito acá ¿ven? este es el 1,0 si lo dilato por un factor 3 voy a tener un vector de longitud 3 cuyas componentes serán 3,0 y el 0,1 multiplicado por 3 supongamos que el vector es este 0,1 dilatado 3 veces será todo esto 0,3 quiere decir que la matriz de la dilatación es la dilatación del 1,0 y la dilatación del 0,1 puesto como columna la dilatación del 1,0 del primero resultó 3,0 la dilatación del segundo es 0,3 la matriz de la composición de la simetría compuesta en la dilatación es la matriz de la dilatación por la matriz de la simetría hay que multiplicar esta primero 3,0,0,3 por 0,0,0,0,0 y esto me da voy a usar un poquito de ángel de matrices puedo hacer esto pero fíjense voy a sacar este 3 como un escalar 3 por 1,0,0,1 la matriz de identidad por 0,0,0,0,0,0 este producto de la identidad por esto que me da esta porque esta es la identidad o sea me queda 3 por 0,0,0,0,0,0 multiplico este escalar por esta matriz y me queda 0,0,0,0,0,0 viéndolo así yo podría decir que esto coincide con la matriz de la dilatación compuesta en la simetría o sea que si yo cambio el orden de estos dos me da lo mismo si quieren podríamos hacer la prueba ¿si? vamos a hacerlo nada más que como un ejercicio para habituarnos a esto yo lo voy a hacer voy a hacer primero la dilatación y después la simetría ¿si? acuérdense que este va primero muy bien tengo un vector unitario acá lo dilato es el 1,0 lo dilato por 3 me voy al 3,0 ahora busco la simetría según el eje X que es 3,0 bueno esta matriz tiene como componente el 3,0 porque es el mismo vector ahora tengo otro vector que es el 0,1 este vamos a suponer que esto se ve acá se ve nada es el 0,1 lo dilato por 3 vengo a parar acá arriba es el 0,3 y busco su simétrico o sea la imagen en un espejo acá abajo que sería el vector 0, menos 3 eso viene acá como segundo elemento fíjense que esto y esto ajá hay algo raro no da acá me olvidé acá está mal ven que no me coincide este con este si miro esto copié mal esta menos mal que lo verifiqué ahora sí este está bien y coincide con aquel siempre viene bien tratar de resolver las cosas de dos maneras diferentes y y y y y y